¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque desafortunadamente no tenemos una mecánica de temporada que afecte directamente a las builds Por lo tanto, lo que van a ver aquí en este video es válido tanto para jugar en temporada como para jugar fuera de ella Y bueno, vamos a ver esta build de encarnación de merodeador centrada Como pueden darse cuenta en las habilidades en la parte inferior izquierda de la pantalla En disparo múltiple, tenía yo ganas de hacer, como dije en videos anteriores, una versión de flecha dispersiva Pero ciertamente, actualmente se le saca más provecho al disparo múltiple en encarnación del merodeador Recuerdo que antes del parche sí lo jugaba con flecha dispersiva, me parecía que hacía más daño De hecho, no era una mala build y tampoco es que sea mala ahora con flecha dispersiva Pero, para ser honesto, hace más daño, es mucho más práctico llevar la versión de encarnación del merodeador Con disparo múltiple que con flecha dispersiva, chakram, etc, 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 con alguna otra habilidad También pueden darse cuenta que en realidad los únicos dos ataques que llevo son la flecha dispersiva Así como el sentinela, no llevo ninguna habilidad primaria ¿Por qué? Porque sencillamente no la vamos a necesitar No nos vamos a quedar sin recurso Pero para no hacer esto más largo, vamos a explorar cuáles son las bonificaciones de conjunto Que tenemos en encarnación del merodeador También vamos a combinar este set con el Capitán Escarlata Bueno, con los accesorios del Capitán Escarlata Y sería todo, el resto de las piezas van a ser legendarias Pero que no pertenecen a ningún conjunto Entonces vamos a ver, insisto, para no alargar esto más de lo necesario ¿Cuáles son las bonificaciones que nos da el set de encarnación del merodeador? Primero, con dos piezas, nos dice compañero, llama a todos los compañeros del bando Esto quiere decir que una vez que nosotros activemos al compañero Vamos a tener todas las bonificaciones No únicamente la del cuervo, que va a infligir 500% de daño adicional en el siguiente ataque Sino que también vamos a tener nosotros al lobo, que en este caso lo tengo seleccionado Pero, insisto, pueden seleccionar cualquier runa porque todas van a estar activas El lobo que nos va a permitir, o bueno, que va a atacar a los enemigos Y les va a infligir 150% más de daño Además de que vamos a hacer 15% más de daño en un radio de 60 yardas Vamos a tener también al hurón, que va a invocar Perdón, que va a recoger globos de vida y oro Bueno, los hurones también van a hacer un poco de daño físico Vamos a tener al jabalí, que va a provocar a los enemigos Vamos a tener también al murciélago, que nos va a dar un poco más de recurso Y vamos a tener también a la araña, que va a realentizar enemigos La bonificación de 4 piezas que tenemos para encarnación del merodeador Nos dice que los sentinelas van a lanzar flecha elemental, chácrame, empalar, disparo múltiple Que es la habilidad que vamos a utilizar Y flecha dispersiva cuando nosotros o cuando nuestro personaje lo haga También van a lanzar automáticamente cualquiera de nuestras habilidades que consuman odios Sin embargo, únicamente vamos a llevar nosotros asignada O sea, asignada la habilidad de disparo múltiple Por último, la bonificación de 6 piezas, que es donde ya vamos a tener nosotros el multiplicador de daño Nos dice que las habilidades primarias, además de flecha elemental, chácrame, empalar, disparo múltiple Flecha dispersiva, los compañeros, vindicta Y los sentinelas van a infligir 12.000% más de daño por cada sentinela activo En total, gracias al morral de bombardero, vamos a tener nosotros 5 sentinelas activos Por lo tanto, nuestra bonificación va a ser del 60.000% Y no únicamente para nosotros, sino también para cada uno de nuestros sentinelas Por lo tanto, la cantidad de daño que vamos a infligir va a ser considerablemente alta Respecto a accesorios del Capitán Escarlata Las bonificaciones que vamos a tener van a ser 6.000 de vida por segundo Reducción de recuperación de habilidades y costo de recursos en un 20% Así como el incremento de daño en función de la recuperación Y la reducción de daño recibido en función de la reducción de costos Dicho lo anterior, vamos a ver cuáles son las piezas que vamos a llevar Y también vamos a mencionar cuáles son los afijos ideales Y para esto, recuerden que en la parte de abajo, en la descripción del video Van a tener un link a la build para que la puedan revisar con un poco más de calma Y darse cuenta cuáles son los valores máximos, los afijos ideales De acuerdo a esta versión que estamos ensamblando aquí en este video Para que la puedan probar Y bueno, de paso dejen sus impresiones en la caja de comentarios Entonces, empezamos nosotros con el semblante del merodeador Que es el yelmo, la capucha Bueno, la pieza del casco, la cabeza del cazador de demonios Y lo ideal va a ser buscarla con destreza, vitalidad e incremento del 15% de daño Para disparo múltiple Además de engarzar aquí nosotros Tenemos un diamante para la reducción de recuperación de habilidades Curioso, más allá de centrarnos en la reducción de costo de recursos Nos vamos a centrar en la reducción de recuperación de habilidades No quiere decir que vamos a hacer de lado la reducción de costos De hecho, la vamos a llevar en únicamente dos piezas Pero con eso va a ser suficiente ¿Por qué? Porque gracias a la reducción de recuperación Vamos a estar reciclando constantemente Tanto la vindicta como el compañero Al punto de tener los activos en todo momento Y también recordemos que gracias al set del Capitán Escarlata Pues toda la reducción de recuperación se va a traducir en daño Para el personaje También dicho sea de paso Las pruebas y lo que vamos a mostrar aquí en este video No lo voy a hacer con piezas ancestrales Aunque pueden ver en la parte central Que algunas sí las tengo Ya editadas como Pues digamos de la manera más viable Que me permitieron estas piezas Estas pruebas las vamos a hacer con piezas normales Con una edición básica Así traté de obtener el afijo que más le beneficiara a cada una de las piezas Pero ni de lejos están al máximo O son piezas perfectas Ahora, para el pecho Vamos a buscar nosotros el caparazón del merodeador Y este lo vamos a buscar con destreza, vitalidad E incremento de 15% de daño para el sentinela Además de que nosotros vamos a engarzar aquí esmeralda Sí, vamos a llevar una versión un poco más agresiva de los Waltz Sé que se suelen utilizar diamantes para incrementar las resistencias Pero aquí nos vamos a ir directamente por esmeraldas Para tener más destreza y más daño Porque vamos a estar nosotros obteniendo nuestra resistencia Tanto del cubo de canay como de uno de los anillos O bueno, en realidad de dos piezas que vamos a incorporar nosotros directamente En el cubo de canay Vamos ahora con las sombreras Que son las espinas del merodeador Y estas las vamos a buscar con destreza, vitalidad Aquí esta es la primera pieza donde vamos a buscar nosotros Reducción de costo de recursos De preferencia el 8% que es el máximo Y también con 15% de daño para el sentinela Luego para los guantes Vamos a llevar los guantes del merodeador Y estos los vamos a buscar nosotros Con destreza 50% de daño por golpe crítico O bueno, destreza Porcentaje de daño para golpe crítico Probabilidad de golpe crítico Y también vamos a buscar aquí recuperación de habilidades Aquí por fortuna esta pieza la obtuve con el 8% Y creo que es la mejor de las piezas que tengo equipadas Luego para el arma muy importante Vamos a llevar nosotros arco recurvado de Yang Y en esta build le vamos a sacar el máximo provecho a esta arma ¿Por qué? Porque esta arma tiene dos características Primero el afijo legendario que nos dice que disparo múltiple Va a disparar un 50% más rápido Y va a incrementar el daño hasta en un 200% Esta pieza tiene en particular un incremento del 197% El otro aspecto por el cual es importante el arco recurvado de Yang Es porque siempre lo vamos a obtener con reducción de costo de recursos De entre el 40% y el 50% Este no es particularmente bueno Lo tengo con el 43% Pero de cualquier manera Incluso si lo consiguen ustedes con el 40% Definitivamente se va a ver reflejado en la cantidad de odio Que gaste su cazador de demonios El arco recurvado de Yang Lo vamos a buscar nosotros Desde luego con su media de daño Independientemente del daño elemental En este caso es de veneno Pero lo que importan ahí son los números Es decir tiene que tener su media de daño También tiene que tener destreza Velocidad de ataque Reducción de recuperación de habilidades Que en este caso la relé Obtuve el 9% de un máximo de 10 Y bueno ya habíamos mencionado también nosotros El afijo de la reducción de costos Muy importante engarzar aquí una esmeralda Para obtener el porcentaje de daño por golpe crítico Con una de nivel 10 vamos a obtener un 130% de daño por golpe crítico Luego empezamos por las piezas de Capitán Escarlata Las únicas dos que vamos a llevar Es evidente que vamos a utilizar un anillo de grandeza real La faja de seda del Capitán Escarlata La vamos a buscar nosotros con destreza Vitalidad, armadura, regeneración de vida por segundo Y bueno en realidad aquí no necesitamos nosotros Aquí hasta la tengo con porcentaje de vida y resistencia a los elementos Aunque bueno si la tienen con resistencia a los elementos En vez de armadura y tienen regeneración de vida Tampoco pasa absolutamente nada En realidad esta es de las piezas más nobles En cuanto a la edición No es tan difícil encontrar una pieza que nos ayude Tal vez lo más difícil sea estarlas creando con Edric Para obtener alguna ancestral o alguna primal a la que le podamos sacar provecho Ahora para los pantalones Vamos a llevar las fundas del merodeador Y aquí una pequeña aclaración Cuando combinamos Capitán Escarlata me gusta a mí sacar las botas y el cinturón ¿Por qué sacar las botas en vez del pantalón primero? Porque no hay ninguna diferencia entre lo que podamos hacer nosotros Con el pantalón de Capitán Escarlata y los pantalones de los diferentes conjuntos Segundo, los pantalones de los sets de conjuntos Siempre los vamos a obtener con engarce Independientemente de la calidad de la pieza Siempre los vamos a tener con el atributo primario En este caso destreza Y con sus dos engarces Y los pantalones del Capitán Escarlata A veces los vamos a obtener sin engarce A veces los vamos a obtener sin destreza Y pues básicamente vamos a estar gastando más recursos de los necesarios O de los que podamos gastar nosotros Si nos dedicamos a buscar las botas en vez de los pantalones Es personalmente mucho más Bueno, pienso mucho más rentable Sacar las botas Es mucho más fácil encontrar unas botas que nos sirvan Que los pantalones Van a gastar menos recursos, de verdad Para las fundas del merodeador Que son los pantalones Los vamos a buscar con destreza, vitalidad, resistencia a los elementos Y vamos a engarzar aquí, al igual que en el pecho Esmeraldas para aumentar la destreza Y también el daño en este personaje Para las botas Que son los badeadores del Capitán Escarlata Aquí podemos tardar un poco con Edric Porque lo importante es conseguirlas ya sea con incremento de daño para disparo múltiple Para de esta manera poder rolear la velocidad de movimiento O viceversa, conseguirlas con velocidad de movimiento Para poder rolear nosotros el disparo múltiple Pero de cualquier manera únicamente estaríamos buscando nosotros Una variación Entre dos afijos Que estar buscando entre Entre destreza, entre los engarces O entre algún potenciador para una habilidad Que no vamos a ocupar en el pantalón Los badeadores de Capitán Escarlata Los vamos a buscar preferentemente Con destreza, vitalidad, velocidad de movimiento El máximo es el 12% Y también incremento de daño para disparo múltiple Que el máximo es el 15% Pasando a los anillos Vamos a llevar nosotros Aquí No hagan lo que yo hice De incorporar el anillo elusivo en el personaje ¿Por qué? Porque tiene un valor variable A menos que lo tengan prima Lo pueden incorporar en el personaje de preferencia Y en el cubo de canay Entonces lo que vamos a incorporar nosotros Aquí en el personaje va a ser Nuestro anillo de grandeza real ¿Para qué? Para que tengamos la bonificación de todas las piezas Lo podemos ver del lado izquierdo Nos dice Reduce la cantidad de objetos necesarios Para obtener bonificaciones en Uno Hasta un mínimo de dos Quiere decir que los conjuntos de dos piezas No podemos meter una para obtener la bonificación Necesitamos meter las dos Pero bueno El anillo de grandeza real Lo vamos a buscar nosotros Con destreza Incremento en la velocidad de ataque Incremento de daño por golpe crítico Y desde luego su engarse Para poder incorporar la gema legendaria Luego vamos a llevar nosotros El anillo zodiacal de obsidiana Y el anillo zodiacal de obsidiana Siempre lo vamos a obtener nosotros Con velocidad de ataque Probabilidad de golpe crítico Reducción de costo de recursos Y reducción de recuperación de habilidades En este caso De lo que vamos a prescindir nosotros Va a ser De la velocidad de ataque Lo vamos a buscar con Probabilidad de golpe crítico Con reducción de recuperación de habilidades Reducción de costo de recursos Y desde luego su engarse Para poder incorporar aquí Nuestra gema legendaria La otra pieza de joyería Va a ser un amuleto de fuego infernal ¿Por qué? Por la habilidad pasiva adicional Que nos va a dar Y este lo vamos a buscar preferentemente Con destreza Porcentaje de daño por golpe crítico Reducción de recuperación de habilidades Y desde luego su engarse Aunque bueno No hay problema en la obtención De los amuletos de fuego infernal Respecto al engarse Porque siempre Lo vamos a obtener con uno Respecto a la habilidad pasiva Cuando lleguemos a esa parte Ya explicamos la 5 Que vamos a necesitar en el personaje Para los brazales Como no vamos a llevar una habilidad primaria No vamos a llevar los vendajes de claridad Y vamos a utilizar Los merodeadores lacuni Y preferentemente Los vamos a buscar Con incremento de daño Para habilidades de fuego El máximo es el 20% También con destreza Probabilidad de golpe crítico Y la ventaja De los merodeadores lacuni Es que siempre Los vamos a obtener nosotros Con un porcentaje De velocidad de ataque El máximo es el 7% Y con incremento En la velocidad de movimiento El máximo es el 12% Por último La aljaba que vamos a llevar Esto respecto a las piezas de equipo Va a ser el moral de bombardero ¿Por qué? Porque nos permite tener Dos sentinelas adicionales Tiene también La segunda parte Del afijo legendario Que va a incrementar El daño de flecha dispersiva Hasta en un 200% Pero ese No lo vamos a utilizar Por lo tanto El moral de bombardero Lo vamos a llevar nosotros Equipado en el personaje Porque la parte Del afijo legendario Que utilizamos No tiene ningún valor variable Que nos afecte directamente A la build Que vamos a utilizar nosotros Entonces Moral de bombardero importante Porque nos permite tener Dos sentinelas adicionales Es decir Un máximo de 5 Vamos a buscar Nuestro moral de bombardero Que puede ser La pieza más Difícil de encontrar Con los valores adecuados Lo vamos a buscar Con destreza Vitalidad Incremento en la velocidad de ataque Por suerte El moral de bombardero Siempre lo vamos a obtener Con incremento en la velocidad de ataque El máximo es el 20% Lo vamos a buscar también Con probabilidad de golpe crítico Reducción de recuperación De habilidades E incremento De daño Para disparo Para disparo múltiple Es difícil encontrarlo Con todas estas características O con una faltante Para que podamos rolearla Pero bueno Otra ventaja que tiene El moral de bombardero Es que siempre Lo vamos a obtener nosotros Con Con un afijo De incremento de daño Para el sentinela Ahora Las gemas legendarias ¿Cuáles vamos a llevar nosotros? Vamos a llevar primero El gogok de la presteza Como dependemos De la recuperación de habilidades El gogok nos va a ayudar Una vez que Que lo subimos A rango 25 A obtener Hasta un 15% De reducción De recuperación de habilidades Y también Según lo vayamos subiendo Vamos a obtener presteza Que va a aumentar Nuestra velocidad de ataque En 1 Hasta 15% Y la probabilidad De esquivar En una cantidad variable Según el rango de la gema Hasta un máximo De 2% Por acumulación Es decir Hasta un máximo De 30% Y bueno El anillo zodiacal de obsidiana Perdón El gogok de la presteza Funciona bastante bien Junto con el anillo zodiacal de obsidiana Porque con el anillo zodiacal de obsidiana No lo había mencionado Obtenemos un 1% De reducción De recuperación Para cualquiera De nuestras habilidades Cada vez Bueno no un 1% Se reduce un segundo La recuperación De una habilidad Cada vez que nosotros Golpeamos a un enemigo Con un ataque Que gasta recursos La segunda gema legendaria Que vamos a llevar Va a ser el azote del cautivo ¿Por qué el azote del cautivo? Primero porque vamos a infligir Una cantidad de daño variable A los enemigos Que se encuentren Bajo efectos Que debilitan el control Y en combinación Con las habilidades pasivas Que vamos a utilizar Todos los enemigos Que golpemos Independientemente De la distancia Van a estar Ralentizados O incluso Congelados O helados Por los sentinelas Entonces Le vamos a sacar Bastante provecho Al azote del cautivo Y bueno Una vez que esta gema Llega a rango 25 También Nos va a dar un aura Que va a reducir 30% La velocidad de movimiento De los enemigos Que estén cerca Máximo a 15 yardas La última gema Que vamos a llevar nosotros Va a ser El sicario básico Si jugamos con mascotas Cuando las mascotas Son una fuente de daño Claro está Porque vamos a incrementar El daño de las mascotas En una cantidad variable Según el rango de la gema Hasta en un 60% Y bueno Una vez que el sicario Que la gema de sicario Llega a rango 25 Nuestras mascotas Van a recibir 90% Menos de daño Ahora Para las Vamos con las habilidades Empezamos por cubo de canai Vamos a llevar aquí El legado del hombre muerto Y si han seguido Varios de los videos Del canal Y si no los invito A que lo sigan Sobre todo Los de cazador de demonios Ustedes me han escuchado Decir que La aurora Es básica En todas las builds Del cazador Pues en esta build No va a ser básica Esta es Aquí dentro del canal La excepción Que confirma la regla Porque Vamos a tener Tanta reducción De recuperación De habilidades Que no necesitamos La reducción Que nos da la vindicta Todo el tiempo La vamos a mantener activa Sobre todo Cuando ya tengan Sus piezas editadas Vamos a llevar entonces En el apartado de armas En cubo de canai El legado del hombre muerto Porque Disparo múltiple Va a golpear dos veces A los enemigos Con menos del 60% de vida Y lo más importante Va a aumentar el daño De manera general Del disparo múltiple En un 200% Luego Vamos a llevar El secreto de Zoe Porque el secreto de Zoe En armadura Es un cinturón Que va a hacer Que recibamos 9% menos de daño Por cada compañero activo Vamos a llevar 6 compañeros Son las 5 de las runas Más el cuervo Entonces son 9 por 6 54% de reducción De daño Y por último Vamos a llevar El anillo elusivo Que aquí yo tengo El anillo de grandeza real Pero el anillo elusivo Lo vamos a llevar nosotros Porque Después de lanzar Poder sombrío Cortina de humo O acrobacia En el caso de esta build Va a funcionar con acrobacia Vamos a recibir Si lo tenemos En el cubo de canai Un 60% Menos De daño Durante 8 segundos Entonces El anillo elusivo Además de que De que nos va a apoyar Perdón El anillo elusivo Se va a combinar Con la movilidad Que tiene el personaje Para darnos Ese 60% De reducción De daño Bastante importante Ahora Las habilidades pasivas Aquí vamos a llevar 5 habilidades pasivas Y este es el Este es el motivo Por el cual nosotros Utilizamos el amuleto De fuego infernal Y esto quiere decir Que vamos a buscar El amuleto de fuego infernal Con cualquiera de estas 5 pasivas Y las 4 restantes Las vamos a colocar Nosotros Aquí en el personaje Las que vamos a llevar Va a ser la emoción De la caza Muy importante esta habilidad Porque nos dice Que los enemigos Que reciben daño De nuestras habilidades Que consumen odio Como es el caso Del disparo múltiple Van a quedar Ralentizados 80% Durante 2 segundos No importa la duración Porque constantemente Los vamos a estar Atacando Esto quiere decir Que como van a estar Ralentizados Van a recibir El incremento de daño Que nos va a dar El azote del cautivo Siguiente habilidad Vamos a llevar Nosotros Vamos a irnos en orden Vamos a llevar Sacrificar al débil El daño contra enemigos Ralentizados O helados Se va a incrementar Un 20% Un 20% Adicional Al máximo Del 60% Que nos va a dar El azote del cautivo Siguiente habilidad Va a ser Emboscada Que en este caso Es la que yo llevo En el cubo de canay ¿Por qué emboscada? Nos dice que infligimos Un 40% De daño adicional A los enemigos Que tengan Más del 75% De vida Esto combinado Con el legado Del hombre muerto Pues nos ayuda A hacer daño A los enemigos Independientemente O bueno Una cantidad Mayor de daño Independientemente De la cantidad De vida Que estos tengan Y por último Discernimiento Que es nuestra Pasiva de supervivencia Dicho lo anterior Vamos ahora Con las habilidades Activas Nuestra principal fuente De daño Va a ser el disparo Múltiple Y la vamos a llevar Con arsenal Nos dice Cada vez que disparamos Lanzamos 3 cohetes A los enemigos cercanos Y cada uno va a infligir 300% de daño De arma Como fuego Siguiente Vamos a llevar Sentinela Muy importante Para potenciarnos Además de que también Hacen una cantidad Muy importante De daño Y los vamos a llevar Con estación polar ¿Por qué con estación polar? Porque dice La torreta Va a helar A todos los enemigos Cercanos En un radio De 16 yardas Y va a realentizar Su velocidad De movimiento Esto nos va a ayudar También con un Además del control De masas Para hacerles más daño Porque van a estar Bajo efectos Que debilitan el control Luego vamos a llevar Nuestra transformación Vindicta Y la vamos a llevar Con la runa de saña Para obtener 10 puntos de oro Por segundo Muy importante Siguiente Para movernos Vamos a llevar Acrobacia Con volteo Porque Cuando utilicemos Acrobacia Los siguientes 6 segundos Bueno La acrobacia Que utilicemos Durante los siguientes 6 segundos Va a tener Su costo de disciplina Reducido a la mitad Para recuperar disciplina Muy importante Vamos a llevar Nosotros preparación Con plan B Esto para que podamos Estar utilizando La acrobacia Indefinidamente O casi indefinidamente Y por qué plan B Porque tenemos Un 30% de probabilidad De que la recuperación No se active Por lo tanto La vamos a poder Estar utilizando Pues Con la frecuencia Que nosotros necesitemos Y ya para finalizar El compañero Que sencillamente Por la bonificación De dos piezas De encarnación Del merodeador Vamos a tener Todas las runas Además del Del cuervo Activa Siempre que nosotros Presionemos el Presionemos el botón Donde la tengamos asignado Los puntos de paragón Vamos a hacer nuestras pruebas Como ya es costumbre Aquí desde luego Con 800 puntos únicamente Y las prioridades serían En principales Destreza, vitalidad Odio máximo Y al final Velocidad de movimiento Porque al final Velocidad de movimiento Porque nos vamos a desplazar Principalmente con acrobacia Luego en cuanto a ofensiva Primero reducción de recuperación Luego velocidad de ataque Probabilidad de golpe crítico Y daño de golpe crítico Respecto a defensa En orden Vida armadura Resistencia Y regeneración Y por último En utilidad Reducción de costo de recursos Vida por golpe Daño de área Y radio de recolección de oro Para el seguidor El que más nos va a beneficiar Va a ser Cormac Y luego el Truan Lo vamos a llevar Con la versión inmortal Esto quiere decir Que vamos a tener Equipada la llave esqueleto Para que simplemente No pueda morir Y las habilidades Con las cuales Lo vamos a equipar Primero tiro incapacitante Para ralentizar enemigos Luego vamos a llevar Anatomía Para incrementar Nuestra probabilidad De golpe crítico Vamos a llevar también Disparo múltiple Que esto le afecta Al Truan Para lanzar un poco Más de ataques Y lo verdaderamente importante Desaparecer Para tener una pasiva De supervivencia adicional ¿Por qué No utilizar el velo de la noche? Porque somos demasiado Móviles Entonces No necesariamente Le vamos a sacar provecho Al área que nos deje El Truan Aunque si se ve Aunque si se nota El incremento de daño No la vamos a aprovechar Al máximo Por lo tanto Es mejor tener Una pasiva de supervivencia Adicional Lo cual nos permite Pues que nuestro personaje Desde luego Resista por más Por más tiempo Respecto al equipo Que vamos a llevar Recomendaciones generales Recuerden que todas las piezas Tienen que ser de destreza Además de que todas las piezas Tienen que ser de destreza Vamos a engarzar aquí Esmeraldas Que le va a dar más destreza Al Truan ¿Por qué? Porque el Truan Al ser un personaje de destreza Se va a ver beneficiado Sobre todo En la efectividad De sus habilidades Sea en cuanto a porcentajes O en cuanto a recuperación De habilidades Se va a ver beneficiado Entre mayor sea La cantidad de destreza Que tenga el personaje Vamos a llevar Pielaurea Que esto nos serviría más En tormento En el pecho Vamos a llevar nosotros Bueno lo que nos sirve aquí Son los valores numéricos Vamos a llevar también Cubre hombros de esa cara Que va a hacer que nuestra armadura No se destruya Vamos a llevar La Burisa Doquianon Burisa Doquianon Porque tiene probabilidad De congelar a los enemigos Vamos a llevar Guantes de alabanza Que en fisura superior Nos sirven los valores numéricos En tormento Nos puede ser Perdón Nos va a servir El afijo legendario Que hace que los agrarios Duren 10 minutos Vamos a llevar Cinta del sabio Y cúspide del sabio La cúspide con un diamante ¿Para qué? El set de sabio Lo vamos a llevar Para tener 250 puntos Principalmente más de destreza Y de vitalidad Y en tormento Para duplicar la cantidad De alientos que conseguimos Vamos a llevar también Las botas Y el pantalón de Kane Desde luego todas las piezas De destreza Y con esmeraldas Engarzadas Y el set de Kane Lo vamos a llevar Porque tenemos 8% más de velocidad De ataque 50% más de experiencia Y 25% de probabilidad De tener una esfera Pétrea superior adicional Al finalizar Una fisura nefalen Respecto a los anillos Primero el anillo De grandeza real Para tenerle Completa la bonificación De sabio Y de Kane Y aquí Recordatorio Si llevan la versión inmortal No es necesaria Una gema legendaria En el seguidor Recuerden que Las gemas legendarias Únicamente afectan Al personaje Que las tiene equipadas Por lo tanto No le van a servir Directamente a nuestro personaje En este caso Al cazador Las gemas legendarias Que tenga el truán Y estas son necesarias Únicamente Si es que vamos a utilizar Nosotros la versión De todas las De todas las habilidades Pero para eso Necesitamos ya Ser un poco más fuerte Al Un poco más fuerte Al personaje Para garantizar Que no muera Entonces para la versión inmortal Vamos a llevar Sin nuestro anillo De grandeza real Pero únicamente Con una esmeralda engarzada Para que le dé más destreza El otro anillo Va a ser Ups No lo tengo equipado Bueno El otro anillo Va a ser la llama de crede Para que recuperemos recurso Cada vez que recibamos Daño de fuego O que el truán reciba Daño de fuego Porque ese anillo emana Y recordemos que Las piezas que emanan Pues es como si Nosotros las trajéramos Equipadas Como si las tuviéramos En el cubo de canalla Aunque las tenga el personaje El seguidor Perdón Van a beneficiar A nuestro personaje Respecto a los brazales Vamos a llevar Brazales de némesis Para convocar Campeadores O enemigos de élite Cada vez que tocamos Un pilón o un sagrario Vamos a llevar también El sabor del tiempo Con una esmeralda Para que El esmeralda Para que le dé más destreza Y el sabor del tiempo Para que los pilones Nos duren el doble de tiempo Esto particularmente útil En las fisuras Vamos ahora a hacer Un par de pruebas Vamos a hacer una prueba Para demostrar Como funciona la build Con gemas legendarias Es cierto La única ventaja Que tengo en realidad Como ya vieron ustedes Es que las gemas legendarias Ya están un poco altas Están casi al máximo Pero después de hacer Nuestra prueba Con gemas legendarias Vamos a hacer una prueba Sin gemas legendarias Para ver Qué tanto nos puede ayudar El personaje Si lo estamos creando De inicio Con una edición muy básica Sin piezas caldesaneadas De hecho sin piezas legendarias Y bueno Para que le den una oportunidad Y vean que también sirve Jugar el merodeador Sin una habilidad Sin una habilidad primaria Y aunque estemos nosotros Tal vez prescindiendo aquí De lo que se suele utilizar Comúnmente Que es el set De anillos De foco y moderación Pues en realidad No vamos a necesitar Ese incremento de daño Del 50 o 100% Dependiendo del momento En el que lo En el que lo utilicemos Porque estamos compensándonos Nosotros con Las habilidades pasivas Que nos da el Con la habilidad pasiva adicional Que nos da el amuleto De fuego infernal Además de que todo el tiempo Insisto Vamos a tener activos A los compañeros Y también La vindicta Que nos da un poco más De resistencia Un poco más de daño Y también nos hace inmunes Al control de masas Dicho lo anterior Vamos a hacer la prueba En una fisura superior Nivel 100 Aquí activamos nuestra fisura Lo primero que tenemos Que hacer nosotros Es convocar Tres sentinelas Para activar Nuestros multiplicadores de daño Activamos al compañero Y activamos también La vindicta Y pueden ver ustedes Que incluso sin que el set Este completamente pulido En realidad La recuperación de habilidades Nos ayuda bastante Para tener activas Estas dos habilidades Tanto el compañero Como la vindicta En todo momento Y que en realidad Pues no pase absolutamente nada Algo que tenemos que recordar También es estar colocando Constantemente los sentinelas Porque estos también Van a hacer una cantidad Considerable de daño Entonces si nosotros No colocamos a los sentinelas No quiere decir Que el personaje No vaya a ser efectivo Pero ciertamente No le estaremos sacando Nosotros el máximo El máximo provecho Que podemos Porque recordemos Que aquí los sentinelas No únicamente Nos están potenciando A nosotros Sino que también Ellos están potenciados Y van a hacer Una cantidad de daño Importante Aquí tenemos ya Nuestro primer grupo De élite De hecho tenemos Dos grupos de élite Lo único que deben Recordar ustedes Es no Es este Es siempre activar Tanto sus sentinelas Como las habilidades Porque como pueden ver Aquí se me estaba olvidando Activar La preparación Para recuperar disciplina Y casi me quedo Sin poder utilizar La acrobacia Y la acrobacia Es muy importante Porque es la principal Fuente de movilidad De nuestro personaje Pero ya matamos Aquí a los dos grupos De élite Y aunque pudiera parecer Que teníamos un inicio Un tanto flojo La verdad es que Ya empezamos A sacar ventaja Y vamos nosotros Vamos a colocar Acá más sentinelas Tratando de rodear enemigos Lo cierto es que Vamos a hacer esta fisura De una manera Muy muy sencilla Es cierto No tuve cuidado Al principio Y botaron las dos Pasivas de supervivencia Pero para eso Colocamos nosotros Las pasivas de supervivencia Precisamente para que Nos ayuden A sobrevivir También recuerden Que estando moviéndonos Constantemente Mantenemos nuestra reducción De daño Del 60% Gracias al anillo Al anillo elusivo También los merodeadores La Kuni Nos ayudan A atacar más rápido Además de que El movimiento Va a ser También un poco más rápido Cuando el personaje No esté utilizando La acrobacia Y esto pues Nos va a ayudar A la par Con desplazamiento Y con defensa No es necesariamente Spammer la build No tienen que presionar Todos los botones Al mismo tiempo Porque tienen su tiempo De cooldown Simplemente es poner Un poco de atención En la parte Inferior de la pantalla Para presionarlos Cuando sea debido Aunque de inicio Tal vez mientras se acostumbran No creo que tenga Absolutamente Nada de malo Estar spameando Los botones Para que Pues le saquemos También un poco De provecho A las A las habilidades Y tenerlas disponibles Esto lo comento Porque Yo acostumbraba Bueno Con algunas builds Por ejemplo Tierra temible Yo lo que acostumbro Es ir barriendo Los botones Que no son los gatillos Desde luego En el joystick Recuerden que estamos En la versión De Playstation 4 Entonces Lo que hago Es barrer los botones Para activarlas Todas al mismo tiempo Y ocasionalmente Me dicen La parte superior De la barra de vida Que la habilidad No está lista Pero es que Por comodidad Pues los Los llevo a presionar A veces Todos al mismo tiempo Vamos a colocar Aquí nuestros Sentinelas Que aunque si tenía Que bueno Que de hecho Ya habían caducado Estaba olvidando yo Colocarlos Los sentinelas Nos van a durar Un minuto Entonces también Por eso es importante Irlos recolocando Para que hagamos daño Y podamos nosotros Terminar con estos Con estos enemigos Ya terminamos con ellos Y Vamos a sacar aquí Otro grupo de De élites Que gracias a este Pilón de poder Pues van a morir Más fácil De lo normal Recibí un impacto Directo de una De las bombas Y la soportó El personaje No botó ninguna Habilidad pasiva Si utilicé la poción Pero Pues lo importante Es que tampoco Tenemos tan poca Resistencia También recordemos Que a los personajes De destreza Las esmeraldas Les dan Les dan armadura Entonces tampoco Es que estemos Haciendo nosotros De lado la resistencia No es que estemos Llevando una versión Glass Cannon Del personaje Es decir Mucho daño Y poca Y poca resistencia Y aunque es importante Irnos cuidando Medianamente Tampoco es que seamos Tampoco es que seamos Completamente vulnerables A todas las fuentes De daño Aquí continuamos Avanzando No es el mapa Más cómodo Para avanzar rápido Pero tampoco Es un mapa Que esté Completamente cerrado Entonces no hay Aquí tanto Tanto problema Lo que pueden hacer Ustedes Ya saben Lo que les digo Siempre Pueden buscar Grupos grandes De enemigos Directamente Grupos de Enemigos De élite Para completar Antes la fisura Pero lo que quiero Mostrar aquí Como en todas O la mayoría De las muestras Que hago De las builds Que subo Al canal Es que La build Perfectamente Puede ir limpiando Todos O la gran mayoría De enemigos Que nos encontremos Recuerden Ir recolocando Los sentinelas Ya empezaron A morir Aquí Los enemigos No vamos A poder Absorber Explosiones El personaje Es resistente Pero no es Un tanque Y aquí Ya recogimos Nuestras esferas De progreso Ya llevamos Más de la mitad De la fisura Concluida O bueno Mejor dicho Ya llevamos Más de la mitad De la barra De progreso Llena Y aquí No me parece Que vaya a estar El camino De salida Pero tal vez Hay algún grupo De élite Y no lo hubo Bueno Vamos a matar Rápidamente A estos A estos caídos Creo que no llevamos Mal avance Y tampoco Nos está ayudando Demasiado la fisura Porque los caídos Recordemos que Casi no nos dan Nada de avance Entonces Si con todo Y el tipo De enemigos Estamos avanzando A buen ritmo Me parece que Que es un punto A favor Para esta Para esta build También pueden ver Que no me he quedado Sin recursos Salvo cuando Vamos Me puedo quedar Sin recursos Si me pongo A disparar Y no hay enemigos Porque no estoy Recuperando El cooldown De ninguna De las habilidades Ni por el gogok Ni por el Ni por el anillo Zodiacal de obsidiana Entonces pues Eso si nos puede Afectar Para en algún momento Quedarnos sin recurso Pero mientras nosotros Estemos golpeando enemigos No vamos a tener En absoluto Ningún problema Aquí vamos a aprovechar Nosotros Nuestro pilón De escudo Que encontramos Y vamos a seguir Atacando a los enemigos Podemos aprovechar También los globos De gloria nephalem Para hacer un poco Más de daño Recuerden que La bonificación De la duplicidad En el daño De los globos De gloria nephalem Se acumula Hasta 3 minutos Y después Pues simplemente Si seguimos recogiendo Globos Se sigue manteniendo Aquí ya matamos A este enemigo De élite Y vamos a continuar Avanzando Me gustan los mapas Nuevos que incluyeron Para las fisuras superiores Son mapas Que tienen una buena Densidad Son mapas Abiertos Incluso el cementerio No es un mapa Tan cerrado Pese a que tiene Algunos recovecos Y algunos Algunos pasillos Lo cierto es que Encontramos muy buena Densidad de enemigos También Y es fácil Acertar los disparos Contra ellos Me hubiera gustado Que quitaran el mapa Ya sé que lo he dicho Bastantes veces Pero No puedo superar Mi animadversión Por ese mapa Del cual siempre olvido El nombre Me parece que es El reino de los desterrados El que En aventura O en tormento Podemos abrir Con el caminarreinos En los campos de batalla De la eternidad Que es el mismo mapa Donde se lleva a cabo El calabozo de conjunto Del C de Ina Para el monje Me hubiera gustado Que quitaran ese mapa De las fisuras Superiores O incluso De las fisuras Nefalem Definitivamente No me gusta Para nada Ese mapa Pero en fin Tampoco es que pase nada Lo cierto es que Si disminuyó La frecuencia Con la que aparece O al menos Es lo que he notado Aquí acabamos de matar Un leviatán Y no pasó Absolutamente nada Vamos a posicionar Las tres torretas Que tenemos disponibles Para atacar A trobarrocas Y continuamos golpeando Alternativas para este personaje Podemos cambiar alguna de las gemas Dependiendo de como se sientan cómodos Bien puede ser Incluso el sicario O la piedra vengadora O la piedra vengadora De Sey No O el Perdón Puede ser incluso el sicario O el gogok de la presteza Por la piedra vengadora De Sey Para hacer más daño Entre más lejos Se encuentre nuestro personaje Hasta un máximo De 50 yardas Recordemos Y bueno Esto también puede ser Alguna alternativa Pero personalmente Me gusta como funciona De esta manera Vamos a recoger ahora El loot Me faltaron Unas cuantas piezas Pero no importa Vamos a subir la gema Aunque básicamente Va a ser Quemar oportunidades Porque no tengo gemas Tan bajas Que pueda subir Tengo una oportunidad Del 1% No sería la primera vez Que acierte en un video Una oportunidad del 1% Esperemos que vuelva a suceder Y no No acertó Y lo único Que vamos a hacer ahora Es cerrar la fisura Voy a reacomodar Bueno no a reacomodar Voy a eliminar Las piezas que tengo En el inventario A quitar las gemas legendarias Y vamos a hacer Nuestra prueba Con Con este mismo personaje Con esta misma build Las mismas piezas Pero Sin gemas legendarias Estamos listos Para nuestra segunda prueba Y pueden ver Que ya retiré Las gemas legendarias Y Por lo demás Pues la build va Exactamente Igual Las mismas habilidades Los mismos puntos de paragón También vamos a hacer Nuestra prueba Con 800 Nos vamos a llevar Al seguidor No le he puesto Su llama de crede Pero no importa Y Pues el seguidor Aunque tiene algunas piezas Ancestrales Tampoco le he metido Caldezán Y si el caldezán Sirve en el seguidor De destreza Para darle más efectividad Bueno Seguramente Bueno No seguramente Va a rebasar El máximo De lo que necesita Pero recordemos Que la destreza También le va a dar Un poco de armadura Entonces le ayuda A sobrevivir Lo cual no necesitamos Aquí porque llevamos La versión inmortal Entonces Una vez más Prueba con 800 puntos De paragón Exactamente Las mismas habilidades La misma build De la prueba Anterior Y pues no llevo Ninguna pieza Al máximo Ninguna es ancestral No tienen la mejor edición Tampoco la calidad Más alta Como no son ancestrales Mucho menos Van a llevar Caldezán Tengo el anillo ilusivo Aquí en el personaje En vez de en el Cubo de Canay Pero perdón No he sacado Anillos de grandeza real Que le puedan servir A los personajes En fin Vamos a hacer nuestra prueba Vamos a bajar un poco El nivel Y la vamos a hacer En una fisura superior Nivel 95 Porque si es capaz De hacer el personaje La fisura nivel 100 Pero nos vamos a ver Un poco Nos vamos a ver Un poco forzados Va a ser un poco Más complicado Aunque insisto No es imposible Si la puede hacer Sin problema Y no quiero alargar El video más De lo que ya lo largamos Entonces Una fisura 95 Con 800 puntos de paragón Con equipo Pues en términos generales No de buena calidad Sin caldezán Ni nada por el estilo Creo que Creo que es un buen indicador Para la vil ¿Por qué lo hago De esta manera? Porque la prueba anterior La prueba anterior Mostramos Cómo son efectivas Las gemas legendarias Pero lo cierto Es que si le estaban dando Una buena cantidad de daño Al personaje Entonces En caso de que ustedes Tengan las gemas De menor calidad Pues quiero demostrar Que también Con gemas de menor calidad O en este caso Sin gemas Aunque no quiere decir Que ustedes lo tengan que hacer Sin gemas También funciona la build Esto quiere decir Que podemos llevarla A dificultades medias Ya una fisura 95 Una fisura nivel 100 Sin tener el equipo pulido Sin tener gemas legendarias altas Y de cualquier manera Esta build va a ser efectiva Es cierto Es cierto Nos puede faltar En algún momento El porcentaje De reducción de recuperación Que nos da el Gogok De la presteza Pero recordemos Que este porcentaje Del 15% Muy útil Que nos ayuda A mantener Todo el tiempo Nuestra Nuestra habilidad de ataque Que es el disparo múltiple Lo obtenemos Solamente Con subir A nivel 25 El Gogok Tampoco es que Necesitemos subirlo A nivel 100 140 O el máximo Que es 150 Recuerden Ir posicionando Insisto Los sentinelas Constantemente Para infligir más daño Y por lo tanto Para acabar más rápido Con los enemigos Aquí ya tenemos Nuestro primer grupo De élite Por fortuna Porque Porque recordemos Que estas pruebas Pues no me voy buscando Únicamente grupos élite Con lo cual pudiera Avanzar un poco más rápido Sino que también Quiero demostrar Que podemos matar Perfectamente A los enemigos comunes A los élites Sin tener ningún problema Aunque insisto Ya saben Si quieren terminar ustedes Más rápido la actividad Pueden directamente Buscar grupos grandes Y grupos de Y o grupos de élite Y bueno Con esto van a ser Un tiempo Pues mucho más benéfico Para su Para su personaje Para ir subiendo gemas Etcétera, etcétera Tenemos aquí nuestro Primer pilón Que es un pilón de poder Que ya sabemos Que duplica Nuestro Nuestro ataque Y bueno Continuamos avanzando Preferirme utilizar De inicio La piedra vengadora De C.I. No porque no sea útil Porque también tiene Probabilidad de Turdir a los enemigos Perdón De provocarlos Bastante buena La piedra vengadora De C.I. Sin embargo En las fisuras superiores Si tenemos Mapas Que no estén Precisamente abiertos Donde tengamos Algunos pasillos Si estos no sean Precisamente largos Pues no le vamos a sacar El máximo provecho Y a la En concreto En mi caso La sustituí Por el azote Del cautivo O decidí utilizar El azote del cautivo En lugar de la piedra Vengadora de C.I. Porque además De que podemos combinarla Con habilidades pasivas Independientemente De la distancia A la cual nosotros Ataquemos Pues le vamos a sacar Siempre provecho A esta gema Recordemos que Hay que poner Nuestros sentinelas En cuanto cambiemos De mapa También Porque los anteriores Pues se quedan En el mapa anterior Y por lo tanto No tenemos El buff disponible Todavía Aquí obtuvimos Un pilón de canalización Que nos va a servir Bastante Y bueno El minuto y medio Que nos va a durar Gracias al sabor Del tiempo Definitivamente Va a beneficiar A nuestro personaje Podemos ver Como gracias Al anillo elusivo Podemos pasar Incluso entre Entre los derviches Que suelen ser Bastante letales Sin morir No saltó Ni siquiera Una habilidad pasiva Y bueno Esto nos demuestra Que también tenemos Una resistencia Adecuada En el personaje Si bien Insisto No es un tanque No quiere decir Que vayamos a morir Con absolutamente Cualquier embate Que logre golpearnos Vamos a avanzar Colocamos de nuevo Nuestros sentinelas Estos los colocamos Constantemente Y bueno Cuando tengamos algún élite O el guardián Si se percataron Si lo hice bien También Podemos Tratar de rodear A los enemigos Para atacarlos Por todos los flancos Y que sea Más fácil Acabar con ellos En donde puedo Tener un poco De problemas Con esta No con esta versión Sino como traigo La build Es decir Sin gemas legendarias Es que puedo tardar Un poco más Del tiempo Deseado En matar A los élites Sobre todo El guardián De la fisura Pero aún así Lo vamos a matar Sin ningún problema Pueden ver que en realidad No tenemos ningún problema Con el Con el tiempo Poco a poco Vamos ganando nosotros Una mayor ventaja Y esto quiere decir Que van a poder utilizar Esta build Sin ningún problema Para sus fisuras superiores Recuerden que Para jugar en equipo La recomendación Es retirar el daño de área De los puntos De paragon Esto para que Para que el mismo juego Los servidores Tengan que hacer Menos cálculos Y no tengamos Tanto lag Aunque también De acuerdo a mi experiencia Personal Suele laggear Un poco El merodeador Por la carga gráfica Que representa Para el servidor Aquí ya tenemos Otro grupo de élites Vamos a colocarles aquí Sentinelas Y son congelados Genial También en términos defensivos Recordemos que El gogo que es importante Porque esa evasión Que nos da También nos ayuda A sobrevivir De alguna manera Y estos tienen tempestad No me gusta cuando Tienen tempestad Porque aunque me aleje De ellos Me dejan caer Los relámpagos En la cabeza De hecho ya hicieron Que votara Una de las habilidades pasivas En concreto La de Cormac La de Cormac Perdón La de Lindon O la del Troan Como gusten decirle Pero vamos bien En realidad No estamos teniendo No estamos teniendo Problema Ya tenemos Nuestros cinco Sentinelas Aquí recolocados Y con esto Pues podemos ver Que los enemigos Caen más fácilmente Tal vez la complejidad Máxima de esta build Es simplemente Acostumbrarnos A reciclar Las habilidades Para ambas De recurso Bueno Los compañeros Porque no nos ayudan Únicamente con el recurso Los compañeros La vindicta Y la preparación Y pues como dije antes Simplemente Estar pendientes De reciclarlas De no olvidar hacerlo Porque las vamos a tener Disponibles todo el tiempo Aquí por el Como no tengo el gogok Pues me está faltando Un poco de tiempo Para la Para la vindicta Pero son apenas Unos cinco o seis segundos No es demasiado Y si ustedes editan Sus piezas Para obtener El máximo De recuperación De habilidades En las piezas Que sea posible Que en todas las piezas Exceptuando las armas Es el 8% En las armas Es el 10% Pues no Esto aunado Al gogok de presteza Solo con tenerlo En rango 25% Pues no van a tener Ningún inconveniente Para mantener Todo el tiempo La vindicta activa Y para poder utilizar A los A los compañeros De manera constante Aquí continuamos avanzando El pilón de conducción Sigue ayudándonos Lo cual es bueno Tenemos aquí un élite Con algo de suerte Este Este grupo de élites O este enemigo raro Nos va a ayudar Ya a sacar Al Al guardián Electrificado Devuelve el daño Orbitador Y vórtice No ha activado El vórtice De lo contrario Ya me hubiera jalado A su lado El élite Y nos faltó 2% Bueno Lo vamos a terminar Muy rápido De cualquier manera Ya tenemos El 99% Y ya estamos A nada De sacar Al guardián De la fisura Vamos a ponerle Otro sentinela De este lado Y tenemos A Agnidox Vamos a poner Otro aquí En la entrada Y ya lo tenemos Completamente rodeado Lo único que resta Es dispararle Y bueno Evitar su Evitar sus ataques Porque si suelen ser Dañinos Si suelen ser letales Honestamente Sobre todo Ese círculo de fuego Que pone en el piso Y como dije Como dije En el transcurso De la fisura Lo que más Nos puede llegar O lo que más Me puede llegar A perjudicar Por la falta De gemas legendarias Es el tiempo De El tiempo De culminación De la fisura Respecto al tiempo De muerte Que pueda tener El guardián Pero Aún así Lo estamos matando Sin ningún problema Y listo Murió Agnidox Lo único que restaría Sería recoger El loot Ok Me faltaron algunas piezas Pero no importa Vamos a Nuevamente a tratar De subir la gema Que sigue teniendo Probabilidad del 1% Vamos a ver Si aquí se Se decide Recordatorio Para que la probabilidad De subida de las gemas Siempre sea del 100% Por lo menos La fisura que realicen Ustedes Tiene que ser 9 niveles mayor Al nivel máximo Que vaya A llegar la gema Esto lo hice Porque Simplemente No coloque ninguna gema Más baja De hecho No tengo ninguna gema Más baja Pero bueno No es importante Lo importante aquí Es mostrar Cómo funciona Cómo funciona La build Y espero de verdad En sus comentarios Que me digan Si les gustó Si no les gustó Si les sirve Qué les parece Esta versión Ya saben que aquí En el canal Yo no copio ninguna build Entonces me gusta Hacer versiones propias Y además De hacer versiones propias No implica Bueno Hacer versiones propias No implica únicamente Que estas versiones Sean hechas Por su servidor Sino que de verdad Funcionen Y bueno Ya saben lo de siempre Llegamos al final del video Entonces Si no están suscritos Suscríbanse Ayudarían mucho al canal Compartan el contenido Comenten Activen la campanita Para estar pendientes De cuando subimos más videos Si este video les gustó Dejen su like En la parte de abajo Links de apoyo alternativo Barra económico Para este espacio Como Patreon Paypal Y Ko-fi Y sin nada más que decir Yo les deseo un excelente día Tarde o noche Según cuando estén viendo este video Yo soy Dark Esto fue The Dark Reviews Y si amanezco vivo Nos vemos en la próxima Chao Chau Chau Gracias.